Bueno, en esta pesadilla ustedes estuvieron presentes porque me hacían llegar las noticias, a las leían. No es fácil estar aquí, hablarle primero a ustedes, ante que el resto de mi familia. Pero lo más importante es darles gracias a Dios. Gracias a Dios por la fortaleza. Gracias a Dios por llevar esto a un feliz término. Y pues también agradecer a las autoridades, porque entre las cosas que me decían, era que Venezuela entera estaba movida por el caso. No quiero dar muchos detalles. Les ruego que me disculpen, pero en principio es un tema de seguridad, que pues serán las autoridades quienes se encargan de investigarlo. Y segundo, porque empiezo a caer como que en conciencia de todo lo vivido. Gracias. Gracias. Gracias.